¿Es recomendable importar de China durante esta etapa de COVID? La respuesta es sí. Recuerda que en toda crisis existen problemas que solucionar y tu emprendimiento puede resolver algunos, con productos o servicios útiles durante estos tiempos. No es necesario que salgas de tu casa y te expongas por ir a conseguir proveedores, sino que puedes hacerlo por Alibaba o 1688.com desde tu celular. Hacer las compras con la ayuda de Quinsen y pedir al equipo de Quinsen que importen tu mercancía hasta tu hogar o domicilio, o aún mejor, a las bodegas de Amazon y Mercado Libre y emprender en el comercio electrónico. Aprovecha el crecimiento del e-commerce y administra tu negocio desde tu hogar, con la ayuda de tu teléfono celular y la asesoría de Quinsen, tu aliado estratégico en negocios con China. Hazle frente al COVID con un negocio exitoso, desde la comodidad de tu hogar, importando de China e introduciendo tu negocio al mundo digital. Planifica tu importación al 55-3206-1982 y crece con Quinsen.